Soy un luján, no valgo nada, no tengo palabras que soy un patán Me han dicho de ti que no eres real, que eres tan bella que la misma luna te pueden brillar Digan lo que quieran, piensa lo que quieran, mientras tú me quieras que nadie me quiera No me hace falta más, con tu cariño puedo respirar, me vas con tu sol y tu labio rojo para ser el dueño de libertad Tú me has llenado con tu corazón, me has dado vida a mi retinción Me encantan tus manos cuando nos amamos, sigo todo el tiempo en nuestra habitación Digan lo que quieran, piensa lo que quieran, mientras tú me quieras que nadie me quiera Me han dicho de ti que no eres real, que eres tan bella que la misma luna te puede envidiar Digan lo que quieran, piensa lo que quieran, mientras tú me quieras que nadie me quiera No me hace falta amar, no me hace falta amar a nadie más, con tu cariño puedo respirar Me bastan tus ojos y tu labio rojo para ser el dueño del bien y del mal Tú me has llenado con tu corazón, le has dado vida a mi desilusión Me encantan tus manos cuando nos amamos, sigo todo el tiempo en nuestra habitación Digan lo que quieran, piensa lo que quieran, mientras tú me quieras que nadie me quiera Que nadie me quiera Digan lo que quieras Gracias.